Bienvenidos al canal, el día de hoy vamos a hacer un viaje al pasado, explorando el mundo de las consolas retro emuladoras. Vamos a recorrer un top 10 desde la opción más económica y accesible, hasta la consola más potente y avanzada que te hará sentir como si estuvieras en una máquina del tiempo. Si eres de los que quieres revivir esos momentos clásicos sin gastar una fortuna, o si estás buscando lo mejor de lo mejor para disfrutar de tus juegos favoritos en alta calidad, este video es para ti. Te prometo que al final de este recorrido tendrás claro cuál es la consola retro perfecta para ti, sin importar tu presupuesto. Así que prepárate porque lo que viene a continuación te hará querer sacar esos juegos clásicos del cajón y revivir la magia de los 8, 16 y hasta 32 bits. Puesto número 10. Poukiri V90 La Poukiri V90 se ha ganado un lugar en el mercado como una de las consolas retro emuladoras más accesibles y con razón. Con un precio que ronda entre los 40 y 50 dólares, esta pequeña consola ofrece una experiencia retro sólida para aquellos con un presupuesto ajustado. El diseño plegable de la Poukiri V90 es una de sus características más destacadas. Inspirada en la clásica Game Boy Advance SPI, es extremadamente portátil y fácil de llevar en cualquier bolsillo. Su pantalla de 3 pulgadas ofrece una buena visibilidad para su tamaño y los botones son sorprendentemente cómodos considerando el precio. La Poukiri V90 es capaz de emular una amplia gama de consolas retro incluyendo NES, Super Nintendo, Game Boy, Sega Genesis y muchísimos más. Aunque su rendimiento no es el más potente del mercado, hace un trabajo decente al ofrecer una experiencia fluida en la mayoría de los juegos de 8 y 16 bits. Incluso es posible jugar a títulos de PS1, aunque en estos casos es posible que se note una disminución en la velocidad de cuadros por segundo. Lo que realmente distingue a la Poukiri V90 es su relación calidad-precio. Por un costo muy bajo, obtienes una consola que es fácil de usar, divertida y que cumple con su cometido. Revivir esos juegos clásicos que definieron generaciones. No encontrarás muchas opciones en este rango de precio que ofrezcan tanta variedad y accesibilidad. La Poukiri V90 ocupa el puesto 10 en nuestra lista de consolas retro emuladoras porque es la más económica y menos potente. Sin embargo, esto no es necesariamente una desventaja. Más bien, es una ventaja si lo que buscas es una opción accesible que te permita disfrutar de tus juegos retro favoritos sin complicaciones. Puesto número 9. Ambernic RG280V La Ambernic RG280V es una pequeña pero poderosa consola retro emuladora que se ha ganado un lugar destacado en el mercado gracias a su combinación de portabilidad, rendimiento y diseño nostálgico. Con un precio que ronda entre los 60 y 70 dólares, esta consola es una opción excelente para quienes buscan revivir sus juegos favoritos de la era clásica en cualquier lugar. La RG280V destaca por su diseño compacto y retro, evocando la estética de las consolas de mano de antaño. Con una pantalla IPS de 2.8 pulgadas y una resolución de 320 x 480 pixeles, los colores son vibrantes y la visibilidad es sorprendentemente buena para su tamaño. A pesar de su diminuto perfil, la calidad de construcción es robusta con una carcasa de plástico resistente que se siente sólida en las manos. Algunas especificaciones técnicas son, procesador Ingenic JZ4770 a 1.0 GHz, 512 MB de RAM, almacenamiento de 16 GB de memoria interna, expandible hasta 256 GB, una batería de 2100 mAh con hasta 7 horas de juego contigo. Conectividad de puerto USB.C para carga y transferencia de datos, salida de auriculares 3.5 mm y sistema operativo Custom Linux con soporte para múltiples emuladores. Esta consola es capaz de emular una amplia variedad de sistemas, abarcando desde consolas clásicas hasta algunas más avanzadas de 32 bits. Algunas de estas consolas que se pueden emular son, la NES Super Nintendo, Sega Genesis, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Sega Master System, Sega Game Gear, Neo Geo y Playstation 1. Gracias a su procesador Ingenic JZ4770 y a la optimización del sistema operativo, la emulación es fluida en la mayoría de los juegos de estos sistemas, especialmente en títulos de 8 y 16 bits. Los juegos de Playstation 1 también se ejecutan de manera bastante aceptable, aunque algunos títulos más exigentes podrían experimentar ralentizaciones ocasionales. Puesto número 8 Retroflag GPI Case 2 La Retroflag GPI Case 2 es un homenaje directo a la icónica consola Game Boy, diseñada para ofrecer una experiencia retro auténtica con la flexibilidad de la tecnología moderna. Este dispositivo que ocupa el puesto número 8 en nuestro top se destaca por una capacidad de convertir una Raspberry Pi Zero 2 en una consola portátil completamente funcional. Es una opción ideal para los entusiastas de los retro que buscan una experiencia nostálgica con un toque de personalización. El diseño del GPI Case 2 es una réplica casi exacta de la Game Boy original, con un tamaño y sensación en las manos que evocan instantáneamente los recuerdos de jugar en la clásica consola portátil. Con una pantalla IPS de 3 pulgadas y una resolución 320 x 240 pixeles, los gráficos son nítidos y claros manteniendo la esencia pixelada de los juegos retros. Los botones son sólidos y bien posicionados, proporcionando una experiencia de juego cómoda y precisa. Esta consola tiene compatibilidad con la Raspberry Pi Zero 2 que se inserta en la parte trasera de la carcasa. La pantalla es IPS de 3 pulgadas y con una alimentación de 3 pilas AA o mediante puerto micro USB que ofrece flexibilidad en la portabilidad. Tiene un altavoz mono y salida para auriculares 3.5. Los D-Pads, botones A, B, X, L, R, Start y Select son botones adicionales en la parte trasera para juegos más complejos. Dependiendo del software de emulación que instales en la Raspberry Pi, el GPI Case 2 puede emular una amplia variedad de consolas clásicas incluyendo NES, Super Nintendo, Sega Genesis, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Sega Master System, Sega Game Gear, Neo Geo, Playstation 1 con ciertas limitaciones de rendimiento. Puesto Número 7. Super Console X Pro. La Super Console X Pro es una potente consola retroemuladora que se ha hecho popular por su capacidad para emular una vasta cantidad de sistemas clásicos. Su tamaño compacto y facilidad de uso la convierten en una excelente opción para quienes quieren buscar revivir la era dorada de los videojuegos con comodidad y estilo. La Super Console X Pro viene preinstalada con miles de juegos y es capaz de emular más de 50 sistemas diferentes incluyendo NES, Super Nintendo, Sega Genesis, Playstation 1, Dreamcast y más. Esto significa que prácticamente cualquier juego retro que desees jugar está a solo unos clics de distancia. Configurar y usar la Super Console X Pro es muy sencillo, solo necesitas conectarla a tu televisor mediante HDMI, enchufarla y empezar a jugar. No se requiere configuración compleja ni conocimiento técnico. Su pequeño tamaño la hace fácil de transportar, permitiéndote llevarla a casa de amigos o familiares y disfrutar de juegos clásicos en cualquier lugar. A pesar de su tamaño, ofrece un rendimiento bastante sólido, con juegos de 8 y 16 bits que corren sin problemas. Incluso los juegos de PS1 y Dreamcast funcionan bien en su mayoría, con pocas caídas de rendimiento. La comunidad de usuarios de Super Console X Pro es activa, proporcionando actualizaciones de software y soporte para mejorar la experiencia de juego con el tiempo. La Retroid Pocket 2 Plus es una consola emuladora que combina potencia, portabilidad y un diseño atractivo para ofrecer una experiencia de juego retro mejorada con un precio que ronda entre los 90 y 100 dólares. Esta consola se sitúa en el puesto número 6 de nuestro ranking, gracias a su excelente relación calidad-precio y su capacidad para manejar juegos más exigentes. La Retroid Pocket 2 Plus mantiene el diseño retro de su predecesora, pero con mejoras significativas en su hardware y software. Su pantalla de 3.5 pulgadas con una relación de 640 x 480 píxeles ofrece colores vibrantes y una claridad excelente para juegos retro. La disposición de los botones está bien pensada, incluyendo un joystick analógico y un D-pad, lo que lo hace cómoda para sesiones de juego prolongadas. Algunas especificaciones técnicas son un procesador quad-core Unisoc Tiger T310, 2 GB de RAM, almacenamiento de 32 GB internos, expandible mediante tarjeta microSD, sistema operativo Android 9.0 con un acceso a Google Play Store, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, puerto USB tipo C y salida de auriculares 3.5 mm, batería de 4000 mAh ofreciendo hasta 8 horas de juego continuo. La Retroid Pocket 2 Plus destaca por su capacidad de emular una amplia gama de consolas incluidas NES, Sega Genesis, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo 64, Playstation 1, PSP, Nintendo DS y Dreamcast. Gracias a su potente procesador y a la optimización de Android, la Retroid Pocket 2 Plus maneja juegos de hasta 32 bits sin problemas. Incluso los títulos de Nintendo 64, PSP y Dreamcast funcionan de manera sorprendentemente fluida con pocos o ningún problema de rendimiento. La Anbernic RG353P es una consola con un diseño inspirado en las consolas clásicas de los años 90 con un rendimiento moderno y robusto. Esta consola que ocupa el puesto número 5 en nuestro ranking destaca por su capacidad de emular juegos hasta la era de los 64 bits, junto con su diseño ergonómico que le hace cómoda y nostálgica al mismo tiempo. Inspirada en la Super Nintendo, la RG353P presenta un diseño clásico con una distribución de botones similar a los mandos de las consolas antiguas. Su pantalla IPS de 3.5 pulgadas con resolución de 640 x 480 píxeles ofrece colores vibrantes y ángulos de visión amplios. Ideales para disfrutar de gráficos retro, la disposición de los botones junto con los joysticks analógicos proporciona una experiencia de juego cómoda y precisa, perfecta para largas sesiones de juego. Tiene un procesador Rockchip RK3566 Quad-Core a 1.8 GHz, una memoria RAM de 2 GB LPDDR4, almacenamiento de 32 GB internos más tarjeta microSD de 64 GB expandible, sistema operativo dual bot con Android 11 y Linux, lo que permite una mayor flexibilidad, conexión Wi-Fi, Bluetooth 4.2, puerto USB tipo C y salida HDMI, batería de 3500 mAh con hasta 6 horas de autonomía. La RG353P puede emular una extensa variedad de consolas desde los clásicos de 8 y 16 hasta consolas de 32 y 64, incluyendo NES, Super Nintendo, Sega Genesis, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, PlayStation 1, Nintendo 64, Dreamcast, PlayStation Portátil o PSP, Nintendo DS y el procesador Rockchip RK3566 permite que esta consola maneje juegos de consolas más avanzadas como PSP y Dreamcast con un rendimiento fluido. Además, gracias a su capacidad de dual bot, puedes disfrutar de la emulación optimizada en Linux o explorar más aplicaciones y juegos en Android. Una de las grandes ventajas de la RG353P es su facilidad de uso y la posibilidad de alternar entre Android y Linux, lo que proporciona versatilidad según las necesidades del usuario. La calidad de construcción es robusta y el diseño ergonómico asegura que jugar durante horas no sea incómodo. La Anbernic RG353P se ubica en el puesto 5 de nuestro ranking debido a su potente hardware, flexibilidad y un diseño que atraerá a los nostálgicos. Es más avanzada que las opciones anteriores de nuestra lista, ofreciendo un equilibrio perfecto entre rendimiento, versatilidad y nostalgia. Su capacidad para manejar emulación avanzada la convierte en una opción excelente para aquellos que buscan una experiencia retro completa con un toque moderno. Puesto número 4. Mio Mini Plus La Mio Mini Plus es la consola que ocupa el puesto número 4 en nuestro ranking y con buena razón. A pesar de su tamaño compacto, ofrece una experiencia de emulación sorprendente, robusta y una portabilidad que la hace ideal para llevar la nostalgia a cualquier lugar. Estamos ya muy cerca del podio y la Mio Mini Plus demuestra ser una opción que merece estar en la parte superior de nuestra lista de las mejores consolas retro. Lo primero que notarás al ver la Mio Mini Plus es su diminuto tamaño, lo que la convierte en una de las consolas retro más portátiles del mercado. A pesar de su pequeño tamaño, cuenta con una pantalla IPS de 3.5 pulgadas con resolución de 640 x 480 pixeles, que proporciona colores vibrantes y una excelente claridad para los juegos retro. Su diseño simple pero funcional permite un agarre cómodo ideal para sesiones de juego cortas o largas. Cuenta con un procesador ARM Cortex A7, un almacenamiento de 64 GB en tarjeta micro SD expandible. Sistema operativo Linux optimizado para la emulación, conectividad Wi-Fi, puerto USB tipo C y salida para auriculares. Batería de 3000 mAh que ofrece hasta 5 o 6 horas de juego contiguo. La Mio Mini Plus es sorprendentemente capaz cuando se trata de emular una amplia gama de consolas clásicas. A pesar de su tamaño, puede manejar emulaciones de NES, Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Playstation 1, Neo Geo, Sega Master System y Turbo Graphics 16. Puesto Número 3 Ambernic RG405M Entramos ahora sí al podio. La medalla de bronce es para la Ambernic RG405M. Nos encontramos en el puesto 3 de nuestro ranking, el podio comienza a tomar forma y la Ambernic RG405M se lleva la medalla de bronce. Esta consola retro emuladora destaca por su construcción premium, potencia de hardware y versatilidad, lo que la convierte en una opción excepcional para cualquier entusiasta de los juegos retro que busque un dispositivo robusto y fiable. Esta consola tiene un diseño atractivo y ergonómico, construido con un cuerpo de aleación de aluminio que le da una sensación de durabilidad y calidad al tacto. Su pantalla OLED de 4 pulgadas con resolución 640 x 480 pixeles ofrece colores intensos, negros, profundos y una experiencia visual que pocos dispositivos pueden igualar en este rango de precios. Además, la disposición de los botones está optimizada para la comodidad, con joystick analógicos precisos y una cruceta suave que facilita el control en cualquier tipo de juego. Cuenta con un procesador Unisonic Tiger T618 Octa-Core con una frecuencia de hasta 2.0 GHz, una memoria RAM de 4 GB LPDDR4X, almacenamiento de 128 GB internos expandible mediante tarjeta microSD, y un sistema operativo Android 12, lo que le permite acceso a una amplia gama de aplicaciones, conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, puerto USB tipo C, salida HDMI y conector de auriculares de 3.5 mm. Una batería de 4.500 mAh ofreciendo hasta 8 horas de autonomía. La RG405M es una bestia en el campo de la emulación, capaz de manejar con facilidad desde consolas de 8 y 16 bits hasta consolas de 64 bits e incluso más. Puede emular NES, Super Nintendo, Sega Genesis, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Playstation 1, Nintendo 64, Dreamcast, PSP, Nintendo DS, GameCube, Playstation 2 y Nintendo 3DS un poco limitado. Gracias a su procesador y amplio soporte de RAM Lambernic RG405M, puede emular juegos de Playstation 2, GameCube o con un rendimiento bastante decente. Esto es un logro impresionante para una consola portátil, haciendo que esta consola sea una de las opciones más potentes en el mercado de las consolas emuladoras. Puesto Número 2 AIN ODIN PRO Entramos al punto más emocionante de nuestro ranking y el puesto 2 se encuentra la AIN ODIN PRO. Llevándose la medalla de plata, esta consola retro emuladora es un verdadero monstruo en términos de potencia y versatilidad. Combinando un diseño moderno con un rendimiento excepcional que la convierte en una de las mejores opciones para cualquier fanático de los juegos retro y moderno. La AIN ODIN PRO destaca por su diseño ergonómico similar al de una consola portátil moderna, pero con la capacidad de emular una vasta cantidad de sistemas retro. Su pantalla IPS de 6 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080 píxeles es una de las mejores en este segmento, ofreciendo una calidad de imagen nítida y colores vibrantes. Además su construcción sólida con un cuerpo de plástico resistente y botones bien posicionados garantiza una experiencia de juego cómoda y duradera. Cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 845 Octa-Core que funciona a una frecuencia de hasta 2.8 GHz. Una RAM de 8 GB LPDDR4X, almacenamiento de 128 GB UFS 2.1, expandible mediante tarjeta microSD. Sistema operativo Android 10 con posibilidad de instalar Windows. Conectividad Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, puerto USB tipo C, salida HDMI y conector de auriculares de 3.5 milímetros, batería de 6000 mAh que ofrece hasta 8 horas de juego continuo dependiendo del uso. Esta consola es extremadamente poderosa, capaz de emular casi cualquier sistema retro que se te ocurra, incluso algunos juegos modernos con bastante fluidez. Entre las consolas que puede emular están obviamente la NES, Super Nintendo, Sega Genesis, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Playstation 1 y 2, Nintendo 64, Dreamcast, Nintendo DS, PSP, Gamecube, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo Switch con algunas limitaciones y Playstation 3 con algunas limitaciones. La capacidad de emular consolas de hasta generación de Playstation 3 y Nintendo Switch pone a la AIM Pro en una liga propia, destacándose especialmente en juegos exigentes que otros dispositivos portátiles simplemente no pueden manejar. Su procesador Snapdragon 845 junto con su RAM de 8 GB asegura que los juegos se ejecuten de manera fluida y sin problemas. El sistema operativo Windows 10 de la AIM o DIN Pro da una gran versatilidad, permitiendo el uso de emuladores, aplicaciones de streaming de juegos como Steam Link y la posibilidad de ejecutar aplicaciones modernas. Además, su compatibilidad con Windows significa que puedes utilizarla como una mini PC de juego, lo que amplía enormemente sus capacidades, los controles precisos y el diseño ergonómico mejoran la experiencia de juego permitiendo largas sesiones sin fatiga. Es por eso que esta consola ocupa el puesto número 2. Puesto número 1 y medalla de oro Steam Deck Finalmente llegamos al puesto número 1 de nuestro ranking y la medalla de oro es para la increíble Steam Deck. Esta consola es un verdadero titán en el mundo de las consolas portátiles, no solo porque es capaz de emular casi cualquier sistema retro, sino porque además es una consola de juegos moderna en toda regla. Valve ha logrado crear un dispositivo que combina lo mejor de ambos mundos, la nostalgia de los juegos retro y la potencia para ejecutar los títulos más recientes. La Steam Deck se presenta con un diseño robusto y ergonómico. Optimizado para largas sesiones de juego, su pantalla LCD de 7 pulgadas con una resolución de 1280 x 800 pixeles, ofrece una experiencia visual inmersiva, perfecta tanto para juegos retro como para títulos triple A. El diseño de los controles es cómodo y bien pensado con joysticks analógicos, un D-pack de alta precisión y botones perfectamente posicionados, además de trackpacks que amplían la posibilidad del control. Cuenta con un procesador AMD APU personalizada con CPU Zen 2 y GPU RDNA 2 capaz de manejar juegos de última generación. Una memoria RAM de 16 GB, LPDDR5, almacenamiento de 64 GB EMMC, 256 GB NVMe SSD o 512 GB NVMe SSD dependiendo de la versión. También es expandible con tarjeta micro SD, sistema operativo Steam OS 3.0 basado en Linux con la opción de instalar Windows, conectividad Wi-Fi, Bluetooth 5.0, puerto USB tipo C con salida DisplayPort y soporte para monitores externos. El Steam Deck es una bestia cuando se trata de emulación y ejecutar juegos modernos. No solo puedes disfrutar de todos los juegos clásicos retro que puedas imaginar, sino que también de títulos más recientes y exigentes entre las consolas que puede emular con facilidad incluyen. Déjenme agarrar aire. Nes, Super Nintendo, Sega Genesis, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Playstation 1, Playstation 2, Nintendo 64, Dreamcast, Nintendo DS, PSP, Gamecube, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo Switch, Playstation 3 y Xbox 360. Además, la Steam Deck te permite acceder a su biblioteca de Steam y jugar títulos modernos como Elden Ring, Cyberpunk 2077 y cualquier otro juego AAA que puedas imaginar. Su potente hardware asegura que los juegos se ejecuten de manera fluida con la posibilidad de ajustar configuraciones gráficas para optimizar el rendimiento según sea necesario. El verdadero punto fuerte de la Steam Deck es su versatilidad con SteamOS 3.0 porque puedes acceder a la biblioteca de Steam directamente pero también tienes la opción de instalar Windows o cualquier otra distribución de Linux, lo que te da un control absoluto sobre cómo utilizas la consola. Puedes usarla como un PC portátil, conectarla a un monitor externo para una experiencia de escritorio o disfrutar de tus juegos en cualquier lugar con su potente batería. La Steam Deck se lleva el primer lugar en nuestro ranking gracias a su potencia incomparable, su capacidad para ejecutar tanto juegos retro como modernos y su versatilidad como consola y PC portátil. Ninguna otra consola en esta lista ofrece tantas posibilidades ni un rendimiento tan sólido. Es sin duda la mejor opción para cualquier gamer que busque una experiencia completa y de alta calidad. La Steam Deck es la culminación de todo lo que una consola portátil debería hacer, con su potencia de hardware, capacidades de emulación y la opción de jugar los títulos más recientes. No hay nada que se le compare, ya sea que la quieras revivir clásicos de tu infancia o explorar los juegos recientes, la Steam Deck es la mejor opción disponible en el mercado. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por las 10 mejores consolas retro emuladoras del mercado. Desde opciones económicas para los que buscan algo accesible hasta poderosa Steam Deck. Hemos cubierto todas las bases para que encuentres la consola perfecta para ti. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras reseñas y comparativas. Déjame en los comentarios cuál fue tu consola favorita y si te gustaría que analizáramos alguna otra. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.